El Señor esté con vosotros, y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle quién eres tú. Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaias. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí. ¿A quién yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias? Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Bien, pues ánimo, hermanos, yo espero que estemos contentos, ya solo el ver la Asamblea da alegría, porque el Señor nos bendice, el Señor nos bendice. Digo, hay lugares donde para celebrar la Eucaristía no tienen presbíteros, no tienen sacerdotes, o quizá los sacerdotes no tienen gente en otros sitios. Y digo, aquí el Señor nos concede todas las gracias de poder venir a la fuente a beber. Y este domingo tercero de Adviento es el domingo de Gaudete. Y esta palabra Gaudete en latín quiere decir regocíjate o regocijaos de una manera imperativa. Es una alegría imperativa, porque no se puede estar triste cuando viene el Señor, porque la venida del Señor no depende de tu estado de ánimo, ni de cómo tú estés hoy, ni de cómo tú vienes a la Asamblea. Seguramente vienes de pecar gravemente, vienes de vivir un tiempo de desierto, vienes del sufrimiento de tus pecados, porque, hermanos, el pecado mete en el sufrimiento. Puedes pensar o alienarte pensando que tus sufrimientos tienen que ver con otras cosas, pero no te engañes. La raíz de todo sufrimiento es el haber cortado la relación con el Esposo, que es Cristo. Por eso, la liturgia de hoy es bellísima. Este Gaudete se toma de la antífona de entrada, de la celebración de hoy, que es de la Carta a los Filipenses, que empieza precisamente con esta palabra. Regocíjate, regocijaos. Pues, hermanos, hoy la liturgia nos invita a exultar. Hoy debería ir de rosa. A mí no me gusta mucho el rosa, pero digo, si lo tuviéramos, pues me lo pondría, ¿no? Aunque pareciera la pantera rosa, pero digo, me la hubiera puesto. Pero como no la tenemos, pues no me la puedo poner. Entonces, imaginaros que voy de rosa, voy de morado. No sé qué es peor, el rosa, el morado, porque el morado es de levantar el puño y declarar la guerra. Pero bueno, ya está. Este tiempo es muy colorista, el tiempo que vivimos de espera. Pues nada, hermanos. La primera lectura de hoy a mí me alegraba, además me recordaba mi ordenación, porque yo puse esta frase de Isaías que decía, el Señor me vistió como novio que se pone la corona, como novia que se adorna con sus joyas. Porque así es como el Señor nos pone en la Eucaristía. Frente a tus debilidades, frente a tus pecados, hoy el Señor te convierte en rey, porque tienes al rey de reyes en la mano y podrás recibirlo, y el Señor se hará uno contigo y participarás de este reinado del Señor, porque el Señor viene a reinar en nuestra vida, viene a darnos esta alegría del Evangelio. Por eso, esta profecía de Isaías hoy anuncia el tiempo mesiánico. Yo espero que tú te hayas sentido dentro de esta lectura que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Todo aquel que profetiza y habla en nombre de Cristo tiene el Espíritu del Señor. Y dice, porque me ha enviado a anunciar la buena noticia a, no sé cómo te sientes tú hoy, seguramente te sientes muy rico, te sientes dichoso, ¿no? Porque tienes ahí una chamarra de Dolce & Gabbana, ¿no? Tienes unos cuantos ceros en la cuenta de Citibank, no sé. Pero el Evangelio dice que viene a por los pobres. Pero no habla de la pobreza económica, habla de una pobreza mucho más preocupante y grande, que es la pobreza de aquel que no tiene a Cristo en su vida. Isaías es el verdaderamente pobre. Vos puedes tener todo y arruinar tu vida y perder tu alma. Por eso la alegría que trae el profeta Isaías es esta alegría de saber que los ciegos verán. Eso es lo que el catecumenado hace con nosotros. Seguramente tú has venido pensando que tú lo sabes todo, que lo ves todo, que te conoces. Tranquilo. Faltan unos cuantos años para que empiece a salir la porquería del corazón. Que hay mucha, mucha basura, mucha porquería. Pero el Señor la muestra con una delicadeza, con una finura, con una elegancia. O sea, el Señor no te da una embarrada así de pecados. Te va mostrando con una ternura inmensa tu debilidad. Porque no lo hace para acusarte ni para rechazarte. Lo hace para que viendo esa pobreza pueda ver la riqueza. Porque el Señor con su pobreza nos ha enriquecido. Por eso, esta palabra está llamada a cumplirse en la vida de cada uno de nosotros. Los cojos saltarán. Los que tienen el corazón quebrantado serán curados. Se proclama el perdón a los cautivos. Aquí hay muchos que estamos cautivos por los pecados. Por la enajenación de nuestro pensamiento que nos separa de Dios. Y lo más maravilloso de todo, libertar a los prisioneros, prisioneros, porque el pecado nos hace prisioneros, y pregonar el año de gracia. O sea, que en este día se pregona el año de gracia. Cuando dice el año no se refiere a un año. Se refiere al año como imagen de la vida. O sea, que el Señor viene a abrir un camino nuevo. A dar un sentido nuevo a tu existencia. Pues, hermanos, la Navidad no son solo cosas cookies, alfombras rojas, luces, colores, pinitos. No. La Navidad es sobre todo la venida del Salvador, de Jesucristo. Pero no, además, una avenida así como grandiosa, no. Es una avenida en pañales. Una avenida en un lugar que apesta. Es una grandiosidad humilde. Porque ese es Dios. Dios se manifiesta en lo humilde, en lo poco. No viene así en la tormenta. No viene en la brisa suave. Pues yo hoy quería hablar un poquito del Evangelio. Porque este Evangelio, hermanos, es muy rico. Hemos visto que todos estos días la liturgia nos ha presentado a Juan el Bautista como el último gran profeta. Porque Juan Bautista es el último profeta que ha sido anunciado ya por Malaquías, el que había sido el último de los profetas del Antiguo Testamento, anunciaba la venida 450 años después de Juan Bautista. Porque Juan Bautista es la puerta a Cristo. Es el pórtico. Es el puente. Es el que señala el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este Juan Bautista tiene un papel importantísimo en la historia de la salvación. Y como ya decían por ahí, tiene la deesis, ¿no? En esta manifestación que se hace en la iconografía bizantina, vemos que siempre está María a un lado, Juan Bautista al otro, y en el centro Cristo Pantocrator Cristo Triunfante. Porque son los dos que han dado entrada al Salvador al mundo. Pero yo hoy me quería fijar en esta frase que dice Juan Bautista. Cuando le preguntan y dice, yo soy la voz que grita en el desierto. Y nos podemos quedar, pero ¿para qué hace falta una voz en el desierto? Si en el desierto no hay nada, ¿no? Por no haber, no hay ni plantas, ni animales. ¿De qué desierto está hablando hoy? ¿De qué éremos está hablando hoy la Escritura? Hoy la Escritura habla del desierto de tu vida. En ese el que tú no ves florecer nada, ¿no? Porque el demonio te ha hecho este engaño primordial que le ha hecho a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y te ha dicho, tú eres. No hay nadie por encima de ti, tú eres. Y tú te has creído esta catequesis que te ha hecho el maligno y por eso sufres como sufres. Porque cuando uno usurpa el lugar de Dios y se pone en el lugar de Dios como hoy, hoy la sociedad vive así, esta generación vive así, habiéndole quitado el lugar a Dios y poniéndose en el centro. Hoy vivimos una sociedad que pareciendo que es la que más derechos tiene y más libertades tiene, vive en una esclavitud tremenda. Porque se ha puesto el hombre en el centro. Y cuando el hombre se pone en el centro, pues Dios queda relegado y empieza una hecatombe en nuestra vida. Pues tú date cuenta, revisa tu historia y mira. ¿Cuándo ha sido cuando verdaderamente has sufrido? Cuando tú te has puesto en el lugar de Dios. Cuando has dicho, esto no, aquí no entro. O las consecuencias de tus malas decisiones y tus pecados, ¿no? Hacen sufrir mucho. Por eso, hermanos, hoy la Iglesia viene a decirte que el Señor te ha dado profetas y ángeles. Como ya habéis dicho en el eco, te ha puesto personas concretas que te indiquen el camino de la salvación para que tú puedas regocijarte, para que tú puedas alegrarte, para que tú puedas experimentar la alegría que viene del cielo. No la alegría que viene de una casa en la playa, que viene de tener muchas vacaciones. Esa alegría, hermanos, pasa y rápida. Pasa y muy rápida. Yo no sé todavía, los que sois más jóvenes, ¿qué esperáis? ¿Qué proyectos tienes? ¿Ser titulado en qué? ¿Trabajar en qué? ¿Casarte con quién? Pues nada de eso te dará la felicidad. Ya te lo digo yo, con toda certeza. Hoy he tenido dos matrimonios y yo le decía a los novios, ¿os casáis para ser felices? Yo entonces no os caséis. Mejor terminamos la boda aquí. Porque ya te digo yo que este, este te va a dar a ti la felicidad. La tía esta te va a hacer a ti feliz. Como en este Cristo en medio, ya te aseguro yo que lo único que vas a tener es un sufrimiento terrorífico. Porque en cuanto empiecen a salir las diferencias, empezará una lucha de egos y de soberbia que no dejará títere con cabeza. Por eso la única garantía, hermanos, de la alegría es que Cristo esté en medio. Por eso San Pablo hoy en la segunda lectura decía alegraos y orad porque la alegría viene de estar en contacto con el Señor. Y por eso la oración es el lugar donde verdaderamente puedes encontrarte con la voz de Dios. Y cuando digo la oración me refiero también a la escrutatio de la palabra que nos ha enseñado el camino. Eso es un privilegio que no tiene nadie en la iglesia. Y a nosotros nos ha sido dado. Gratuitamente. Y las comunidades que lleváis muy poquito que estéis todavía como este niño Dios en pañales que acabáis de nacer poco a poco veréis cómo el Señor se os va a ir revelando en la Escritura. Y podréis hacer el amor con el Señor en la Escritura. Y será maravilloso. Porque el Señor si hay un lugar donde habla es aquí. Me acuerdo que mi rector siempre decía ¿Quieres conocer a Cristo? Escruta. Y no era una frase original suya. Es una frase que han dicho otros antes que él. Otros santos. Pero el que abre las Escrituras conoce la esencia de Dios. Y la esencia de Dios es una cosa que es el amor. Pues hermanos ¿A qué viene el Señor en esta Navidad? Con todas estas liturgias a enamorarnos. Por eso yo os digo chavales en los desiertos en los que os encontráis ¿Fornico o no? ¿Me acuesto con mi novia o no? ¿Me dejo la comunidad o no? ¿Me drogo o no? Atento. Atento. Porque tú tienes voces que te están indicando. Hay otros que no las tienen. Y por eso viven. Por eso muchos aquí estéis tristes. ¿Sabéis por qué? Porque envidiáis al mundo. Dicen yo aquí fastidiado porque mis padres son del camino y me ha tocado nacer en la iglesia y no sé qué y estás repudiando tu fe. O muchos aquí de cuerpo presente pero con el corazón y la cabeza en el mundo envidiando lo que el mundo vive como si la alegría fuera a estar en el mundo como si la alegría fuera a pecar. Por eso esta liturgia hoy viene a poner en el centro cuál es el motivo de la alegría. Que es Jesucristo. No hay otro motivo hermanos de la alegría. Todo pasará. Cielo y tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Lo único que no va a pasar es Jesucristo. Por eso hermanos yo digo yo siempre digo si es que la iglesia tiene el mejor producto de marketing no necesita mucho pues tenemos un tesoro que no tiene nadie. Que es la vida resuelta. Que es la muerte vencida. Que es Cristo resucitado. Por eso cuando tú te encuentras con esto hermano pero verdaderamente no que lo hayas escuchado y digas ah sí, 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 sí. Cuando tú te has encontrado con la vida eterna tú dices de aquí soy y no te separas. Venga el Padre que venga sea la parroquia que sea como sea sea quien sea tu responsable la comunidad que te haya tocado porque has descubierto el secreto que es Jesucristo. Pues hermanos hoy el demonio quiere arrebatarte esta gracia en medio de este desierto en el que te tienta en el que te pone zancadillas en el que te quiere hacer caer. Pues os chicos seguid a Cristo no tengáis miedo de seguir a Cristo no tengáis miedo de pronunciaros por Cristo y cuando digo pronunciaros por Cristo no es que lo digan mucho con la boca ni que le des bibliazos a tus compañeros porque así nadie entra en la iglesia. Tú sabes cómo se entra a la iglesia cuando ves a un joven con una belleza que no tiene el mundo cuando ves noviazgos vírgenes cuando ves noviazgos en el combate eso llama a muchos y esta generación adolece de eso y no fuera dentro de la iglesia ya esto parece una cosa del otro mundo. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te ha catequizado? Pero tú no te estás dando cuenta de la dignidad y la belleza que te quiere dar la iglesia yo eso es lo que me he encontrado en la iglesia. Me acuerdo no me dejará mentir mi equipo de catequistas que en una evangelización una de las muchachas a mí me llamó mucho la atención y se me quedó muy grabado cuando le decimos ¿cuál es tu experiencia de estas catequistas? A mí lo que me ha llamado la atención de esto del camino de la iglesia de lo que os he escuchado es la dignidad la belleza. Pues decía Fyodor Dostoyevsky un filósofo católico la belleza salvará al mundo. Pues hermanos nosotros estamos llamados con nuestra vida a cumplir lo que dice la primera lectura de Isaías a estar revestidos como novia adornada con sus joyas como esposo que sale de la alcoba embellecido listo preparado para el encuentro por eso en medio de este adviento que es un tiempo escatológico de la espera del Señor este domingo nos pone en el centro la alegría y te dice alégrate alégrate de estar en la iglesia alégrate de los tesoros que te están dando porque no lo vas a encontrar en otro lado por eso hermanos una viuda cristiana convierte a muchos porque no se convierte en una solterona que va de baile en baile y de fiesta en fiesta con minifaldas una viuda cristiana se dedica a la iglesia y llama a muchos a la fe un matrimonio cristiano abierto a la vida evangeliza yo lo digo lo veo aquí en mi comunidad de España que el promedio es un poquito más joven también hay muchísimos matrimonios con 5, 6, 7 hijos esas mujeres con sus tacones y su alegría y sus niños enganchados de la silleta de la carreola no tienen que decir nada más eso es un evangelio viviente un matrimonio que no puede tener hijos y que está en la iglesia llama a muchos a la conversión porque no se pone a jugar con la vida y a irse a laboratorios a que le solucionen la cruz puede aceptar la voluntad del Señor el Señor me lo dio el Señor me lo quitó bendito sea el nombre del Señor matrimonios con dificultades que se perdonan que se reconcilian seminaristas célibes por el reino de los cielos jóvenes cristianos solteros cristianos que no se convierten en eso en solterones que van de flor en flor por eso cuestionate hoy tu vocación ¿a qué te llama? esta entrega que hace Dios por ti que su vocación ha sido amarte no te cuestiona tu vocación ¿cómo estás tú hoy? ¿qué estás viviendo? ¿qué esperas? llevo una racha que me vienen los chavales de 14, 15 años es que no sé si echarme novia no sé qué pero ¿qué novia te vas a echar tú hijo mío? si te tiene que sonar los mocos tu madre todavía o sea ¿qué novia? pero tú sabes lo que es el noviazgo no tenemos ni idea de lo que es el noviazgo se ha perdido yo me he quedado con muchas ganas pero bueno ya veré si lo cuelgo por ahí o qué hago pero de verdad necesitéis que os den una clase magistral sobre el noviazgo que el noviazgo no es para acostarte con tu novia ni para irte de viaje ni para hacerte cuchicuchi ni irte al parque ay que guapa eres ay tú también cuánto te quieres el noviazgo es la preparación a un sacramento y ver si verdaderamente Dios te está llamando al sacramento del matrimonio el matrimonio no es un descarte no soy cúrame caso matrimonio es una vocación y no todos tienen la vocación al matrimonio por eso muchos se divorcian porque el matrimonio es una vocación y tienes que descubrir si el Señor te llama a casarte o tú lo que quieres que alguien que te haga masajes en la espalda y te diga lo maravilloso y cojonudo que eres o que te has creído que es el matrimonio pues hermanos ánimo yo digo a mí me encantaba el salmo que ponía Kiko horrible la melodía pero me encantaba la letra tu luz Señor nos hace ver la luz pero que maravilla que estupendo hoy brilla esta luz Cristo viene a darte luz tú que estás más ciego que Carracuca que no ves nada el Señor viene a darte una luz que alumbrará toda tu vida por eso de verdad como es la última Eucaristía que hago aquí en San Miguel de momento si el Señor no piensa lo contrario después yo solo puedo decir una cosa celebrar esta Navidad cristianamente no como la celebra el mundo chicos el fin de año no es para cogerte una borrachera que te caigas de espaldas y el lunes levantarte y pensar si te suicidas o no el 1 de enero es el día que más jóvenes se suicidan y no es casualidad porque cuando te has deprava en el pecado el demonio viene a arrebatarte la vida por eso está jugando la vida y no solo la vida eterna la vida terrena este cuerpo y este alma que te ha dado el Señor por eso celebrar dignamente la Navidad poned un buen nacimiento catequizad a vuestros hijos sobrinos nietos decid que se celebra en la Navidad que el mundo no lo sabe el mundo solo vive de orgías de posadas para qué para emborracharte cuántos se van de adulterio en la posada si una posada sirve para adulterar atentos porque utilizar las cosas santas como el nacimiento de Cristo para prostituirte tiene una consecuencia y una hipoteca en tu vida pues espero que de verdad puedas acoger este amor de Cristo en tu vida que puedas ver a qué ha venido Cristo que no es a juzgarte pues esa es la alegría de hoy hermanos que en medio de tu desastre de vida en medio de esos pecados que te cargas hay uno que con una suavidad y una dulzura enorme en el desierto de tu vida te susurra al oído como dice el profeta Oseas y te dice yo te amo yo te he creado para mí y te he creado para el cielo eso pidámosle al Señor hoy que nos conceda vivir de este amor y termino solo diciendo eso seguimos a Jesucristo chavales ¿eh? sabéis lo que os digo lo sabéis muy bien que ya me han llegado cosas de Instagram por ahí raras seguimos a Jesucristo a nadie más no se personifica la fe en nadie yo sé que me queréis mucho me siento muy querido ¿eh? por los mayores los jóvenes y por todos y esta es mi parroquia y aquí voy a seguir caminando y sigo siendo vuestro catequista pondrán a otro cura pero el catequista soy yo que os hemos dado a luz y mira que el paritorio ha sido intenso me acuerdo hace tres años con las tres comunidades digo madre mía ni la epidural no se hacía efecto parimos así a pleno pulmón pero ha sido maravilloso ¿eh? aprovecho para despedirme esta experiencia de la fe porque yo de verdad yo no sé lo que a vosotros os haya quedado si he podido servir como Juan el Bautista de voz que clama porque la luz es Cristo pero lo que sí os digo es que a mí el Señor me ha regalado tocar la fe en la parroquia alegrarme con vuestras alegrías entristecerme con vuestras tristezas pero sobre todo ser testigo de las maravillas que Dios hace cuando uno se deja guiar por él y cuando uno entra en la iglesia entonces hermanos seguimos a este y no tengáis miedo de seguirlo porque la recompensa es el cielo y la vida eterna que así sea perfecto perfecto